Este es Chop, ha sido arrestado por la policía, se ha convertido en policía e incluso se ha vuelto millonario Sean bienvenidos a la vida millonaria de Chop, la película Chop ha desecho su casa, recuerden que tiene una casa, ya no está, la quitó, Chop es millonario Está justamente detrás de... ¡Mí! Ahí está Chop, ay, 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 Chopcito ¡Me ladra, me ladra! Las cosas cambian, ¿no? ¿Recuerdan cuando Chop vivía aquí? ¿Qué medio recuerda, no? Ahora Chop es millonario ¡Adiós, Franklin! ¡No puede ser, no puede ser! Nos tenemos que ir de aquí, somos multimillonarios, tenemos muchísimo dinero, vean eso 37 millones de dólares, nada más, nada más, nada más Y aquí está la belleza, la belleza de la que todos querían saber Así, así es, tenemos tanto dinero que pudimos mandar a hacer un auto mini, ¿no? Vamos a ver quién sabe qué... Oigan, ¿ustedes saben qué carro es este? Coméntenlo ahí abajito Ahorita lo que vamos a ir a hacer es ir a comprar, ¿no? Ir de compras, ver qué podemos comprar porque somos millonarios A ver, ¿qué me compro? ¿Qué me compro? ¿Un nuevo collarito? Estaría bien, creo que es en esta, miren, es en esta Miren nada más el flow, eh, amarillito Eh, hola, guapa, ¿cómo estás? Déjame salir No, qué onda, eh, hola, eh, hola, ayuda Y tómala, oh, qué onda, no, Chop, Chop, eh, déjame, déjame ¡Eh, Chop, vámonos! ¡Eh, no, no, no! ¡No! ¡Abre la puerta! ¡Corre, vámonos! Oh, se espantó, eh, se espantó porque manejo ¡Písale, Chop, vámonos! No puede ser, oigan Se me olvidan, ¿no? Los instintos animales Y la casa, creo que estaba justamente por acá Entonces nos vamos a ir moviendo ¡No me viste, ¿qué onda? ¡No me viste! ¡Oh, no, Chop, vámonos! ¡Una estrella, no puede ser, no puede ser! ¡Vámonos, agarramos el auto y fue por la 300! ¡Vámonos, le metemos nitro! Llegando a la casa les mostraré el garage secreto Que tenemos 300.000 likes a este video ¿Qué? ¿Que no llegamos a 300.000? ¿Solo a 5.000? ¿Cómo que 5.000? ¡Vamos! ¡Más de 15.000 likes para más videos de Chop! Y ahora simplemente tenemos que seguir manejando hasta la casa La policía me está buscando y todo eso, ¿no? Entonces vamos a entrar, vamos a entrar a la casa Se las voy a mostrar porque es una mansión Ahorita le voy a hablar al compi Frankie, ¿no? Para que venga ¡Oh, wow, un Ferrari! Y vea mi nueva casa, ¿no? Ábrete, sésamo De hecho, ahí todavía la están arreglando Vean eso ¡Perfecto! Se abre la puerta Nosotros subimos a nuestra casita ¡Ah, ah! Sí, sí, casita, ¿no? Quesita porque Chop es millonario O sea, Chop es más millonario Que Trevor, Frankie y Michael juntos, ¿no? Entonces subimos por aquí lentamente Por aquí entramos Aquí tengo una pista de aterrizaje Aquí voy a dejar mi carro, ¿no? Porque esta es mi nueva mansión Ahora que soy millonario con Chopcito Me gustaría tener un perrito, ¿no? Me gustaría tener uno Lamentablemente los dos que tenía Les pasó algo muy triste, amigos Creo que muchos ya saben la historia Pero sí Espero que algún día tener otro perrito En mi vida Bueno, bueno Ya no hay que ponernos tan tristes, ¿verdad? Porque miren nada más la vista que tenemos justamente aquí Es más, comentenme aquí abajito Si tienen un perrito en su casa O un gatito, un animalito Porque hay gente que tiene un conejo, ¿no? Tiene un hámster Yo quisiera tener un hámster Y ahora nos vamos por aquí Aquí, vienes Te descansas un ratito Y dices Sí, sí, sí Ahí me voy a quedar A dormir un rato Pasas aquí por la fuente de Eh, ¿y el agua? Ya me cortiste Me olvidó pagar el agua Híjole No, detemos por acá Y aquí sí tenemos agua Oh, wow Vean la alberca Vamos a hacer una alberca Vamos a invitar a los compis A los amigos Pero eso va a ser en un próximo video Obviamente, si este video Llega más de 15 mil likes Por aquí tenemos, pues Para hacer la carnita asada Que los refresquitos Que para comer Y el hielo Ese es hielo Oh Ahí tenemos el comedor Que, pues, le da un poquito el agua, ¿no? Por si dices Ah, me quiero mojar las patas Me mojo las patas Seguimos caminando Algo tranqui Aquí están las fuentes bonitas Algo relajado Algo tranquilo Realmente yo soy muy fan de bañarme, ¿no? Soy muy fan de ir a las albercas Bañarme Obviamente no he ido en todo el año Pero cuando se pueda Volveré a ir Por esta parte tenemos La casa Vean Nada más Vean esto O sea Está totalmente loco Tenemos la salita Por aquí Aquí donde vemos películas, ¿no? A las amigos Jugamos por ahí un poquitín Y por esta parte Tenemos, pues, las bebidas Por donde podemos ver la tele En esa super pantalla De 130 pulgadas Nada más y nada menos Pues sí, o sea Chop es millonario Si no me creen Miren 37 millones 37 millones Así que Seguiremos Por acá te vienes caminando Un poquitín Y dices Ah, es momento de trabajar ¿No? Pero pues Es que Chop no trabaja Heredó una herencia ¿No? Se me había olvidado decirles Y por eso es millonario Pero esperemos que Frankie Pronto se venga aquí Es más Comenten aquí abajo Si quieren que Frankie Se venga a vivir a esta casa Con su hijo Con su hijo Frankie Y por esta parte Tenemos un jacuzito Más sillones Pues nada más Para ver la vista ¿No? Algo tranqui ¡Bueno! ¡Oh, no! Eh, eh, eh Bueno, aquí tenemos El dormitorio Pues sí, donde duermen ¿No? Sí, pues una cama Para dormir, o sea Y prácticamente Esta es la parte de abajo Ya por aquí Vienes un poquito tranqui Se abre el elevador Y subes al segundo piso ¡Vualá, eh! Una zona de Jib Estamos en el segundo piso Computadora, televisión Mesita de billar Sí, claro Yo puedo jugar billar ¿Por qué dicen que no? Otra camita Para los invitados Para los compis Por ahí Para cuando venga Frankie Por esta parte ¿Qué tenemos? A ver, es que la compré Ni siquiera vi cómo era la casa Eso nunca lo hagan ¿Saben? Eso nunca lo hagan Por esta parte tenemos ¿Qué? ¿Lo mismo? Y acá tenemos un jacuzzi ¿No? Que es especial Pues para bañarse Ahí te bañas Le echas agua y te bañas Bastante bueno, ¿no? Bastante práctico Ese invento Por esta parte Tenemos un super ultra mega comedor Para cuando hagamos una fiesta ¿No? Con los amigos Que invitemos a algunos compis Por ahí Y esta es la segunda planta Que también tiene una super televisión Ahora vamos a subir a la parte de arriba Les quiero mostrar algo Y es que Me lanzaré Y me aventaré Un clavado ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Woo! Le doy un 10 A este clavado ¡Wow! Creo que ahora es el momento Perfecto De enseñarles Mi garage Privado ¿Están listos para esto? Vamos a bajar Está justamente por aquí Quiero que lo vean No, no, no Está increíble ¿Están listos? Es bastante épico ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! Ya lo vi Ya lo vi ¿Están preparados? ¿Están listos? Comentense ahora mismo En 3 2 1 ¡Tarán! Ahí están todos mis autos Creo que me hacen falta como 800, ¿no? Pero No sé por qué razón Motivo o circunstancia Se cerró mi juego Así que nada más Puse el 1% De los carros Que van por aquí De hecho Son todos miniatura Vean esto Y te subes Y camión de color Si te subes Pero eso Lo dejaremos Para un próximo video Por esta parte Tenemos El taller, ¿no? Donde los podemos modificar Y por la parte de arriba Tenemos Un pequeño Gipnasio Una pequeña Sarita de estar Donde puedes estar Viendo tus carros Nada más Vean esta belleza El champillonario Mi gente Ya vamos llegando aquí Al parque Con mi chopcito Va bastante tiempo Que no lo sacaba De hecho me preguntaban Oye, Tito de Adiar ¿Qué pasa con chop? ¿Dónde está? ¿Todo está bien? Sí, aquí está Aquí está Vente mi chop Vente, vente Mi chop Vente, vente Vean, hemos llegado aquí Al parquecito de perros La verdad Está bastante Bastante padre Para pasar el tiempo, ¿no? Y ahora que ya vimos el parque Vamos a jugar algo Muy, muy arriesgado Mi chop ¿Estás listo para esto? A ver, a ver Vamos a jugar Con una de estas Tienes que ir por ella ¿Ok? Esto va a ser muy riesgoso Pero Lo vamos a intentar Y vamos a ver ¿Qué tal le va a algún chop? Vente chop Un poquito más para acá Una Dos Y Tres ¡No! ¡Corre chop! ¡De aquí! Chop, estás bien, ¿verdad? Ok, así jugamos Yo y chop Te va la siguiente Te va la siguiente, bro Atento Ahí te va Es que así jugamos nosotros Súper drástico, ¿no? En tres Dos, uno ¡Ahora chop! ¡Ve por ella! ¡Corre! ¡Ahí viene! ¡Corre chop! ¡Corre! ¡Corre! ¡Wow! ¿Qué? ¿Qué? No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¡Oh! Gente ¿Y chop? ¡No! ¡No! Se llevaron a chop ¿Dónde está chop? No puede ser Chop Chop No, 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 no puede ser No puede ser ¡Chop! Espérenme, acaba de llegar un mensaje ¿Cómo? Tenemos a chop Páganos nuestro dinero No puede ser Es que le ve a un tipo contratista No puede ser No puede ser Le ve a dinero Vamos al carro Vamos al carro Rápido Hay que subirnos Hay que ir por él Rápido ¡Oh! ¡Wow! 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 ¿Qué acaba de suceder aquí No puede ser ¿Qué? Estuvo cerca ¿Eh? Me subía y me pasaba algo Ok, tendré que ir a buscar al tipo que le debo dinero Pero no le voy a pagar Lo que voy a hacer es vengarme y conseguir a chop nuevamente Señora Deme su auto Rápido Bájese Ya sé dónde vive el tipo No sabe con quién se ha metido Bueno, sí sabe Pero se atrevió a meterse conmigo Bueno, no fue la mejor idea en su vida Así que ahora mismo me dirijo para allá Vengo a todo lo que da Al extremo A ver ¿Dónde era el tipo que le debía dinero? Era un contratista A ver, creo que era por acá No, mala idea meterse con el chop Aquí está Aquí está, perfecto Pero no voy a llegar así a la brava O sea, no voy a llegar así en caliente Como dirían algunos No, no, no Me voy a posicionar Voy a hacer una estrategia Impecable Increíble Van a acabar con todos esos sujetos Que se han metido Con la persona equivocada Así es Se han metido con el Tito Franky Me van a regresar A mi chopcito Porque si no van a sentir el power real ¡Pum! Tómala, eh Tómala Otro No sabe ni siquiera que les tocó Otro por aquí Otro por acá Hombre Y aparte Me voy a llevar una de estas camionetas Que se ven increíbles Con mi buen amigo chop Vienen por mí, eh Vienen por mí Ya no voy a usar carro Voy a usar a pie Voy a usar las patrullas Tómala Tómala Upa No, no, no No debieron de haberse metido Con el Tito Franky Por allá va uno No voy a dejar Ningún rastro Absolutamente Nadie Nadie se tuvo que haber metido Con el Tito Bien enojado No, bien enojado Pero está aquí, eh Porque si no van a sentir el verdadero poder De Franky Vamos a entrar a la zona Repito Ahí está Primero derribado Vamos a ver aquí detrás del mostrador No hay nadie Despejado Ok Escucho voces por ahí, eh ¡Oh! ¿Qué onda? ¿Qué onda? Los veo, los veo Ahí está Dos de un tiro Estaban en reuniones, eh Estaban haciendo algo Ok, la policía ha llegado aquí Pero bueno Vamos entrando al lugar Vamos entrando al lugar Más seguridad ¿Dónde está Chop? ¿Dónde rayos dejaron a Chop? Les voy a dar un regalito A ver si intentan decirme También un regalito por aquí ¡Tómala! No, no tienen a Chop aquí No tienen a Chop aquí La policía ha llegado No puede ser Esto se está volviendo bastante complicado Voy a buscarlo por estos contenedores Imposible Chop no está aquí Ya sé Dónde creo que puede estar También le debía A un amigo de la pandilla Creo que tendría que ir para allá Y bueno Me voy a llevar una placozona de estas ¿No? Me voy a llevar esta roja Que está bastante padre ¡Vamos! ¡Oh! ¿Qué onda? Ya le tiré a la puerta Oigan Me bajé aquí para perder a la policía Ya lo he logrado Ahora me vuelvo a subir a la poderosa Y comenten el nombre de esta camioneta ¿No? Coméntelo Quiero ver quién es el primero En adivinarle Y ahí está ¡Vámonos! Ahora sí vamos a la locación Donde espero se encuentra Chop Estos tipos yo les debía muchísimo dinero Por ser exactos como Les voy a decir Pero no me vayan a funar ¿No? Diría un amigo Les digo ¡Oh! ¡10 millones! Así que creo que por eso tomaron a Chop como rehén Ya estoy aquí Pero hay un problema Cuando se den cuenta Va a venir toda la bandera Y va a querer terminar conmigo Así que de ser muchísima suerte Voy a entrar Ahora mismo Vamos Vamos a derribar a uno por uno ¡Pum! Sin hacer nada de ruido Tú eres uno Tú eres uno El que se quiera enfrentar conmigo De una vez El que no ¡Córrale! Porque no tengo tiempo Porque no tengo tiempo A ver, a ver, a ver ¿Dónde? Aquí está uno arriba ¡Uh! Bro Nunca debiste haber hecho eso Que se vengan Aquí está uno con el silenciador Es que no nos escuchan Eso está fenomenal Ahí está Acabo con ese tipo también ¡Uh! Me acabé casi toda la munición Pero bueno Está bien Chopcito vale la pena ¿Dónde está? ¿Dónde está Chop? ¿Dónde está la puerta para entrar a este lugar? Ahí está cerrado Aquí tenían como al parecer más seguridad Pero bueno, miren Vamos a acabar con ellos Y recuerden No tenemos que llamar la atención de la policía Así que vamos acabando con estos tipos Y ahora sí Creo que por aquí había una zona Donde podríamos entrar Pero a ver si está Chop ahí adentro ¡Chopsito! ¡Ya voy! ¡Ya voy, Chop! Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí está Primero ¡Uh! Vamos entrando a la vecindad, eh Atentos Atentos Porque este lugar podría estar repleto de personas Cuidando la zona Ahí está No nos rendimos Vamos entrando con cuidado Con cautaleza ¡Eh! Me están ayudando ¿Son banda? ¿Son banda? ¡Eh! No, no eran banda ¡Uh! Yo pensé que hicieran banda No puede ser A ver Cuidado en los techos Cuidado en los alrededores Porque esos tipos han de estar Por absolutamente todos lados Ok, cuidado Ni siquiera sé por dónde entrar Me tienen rodeado Tengo que entrar La policía no ha llegado Eso es bueno Es que la policía casi no se mete a estos barrios Ahí veo un tipo Perfecto Lo derribo Y veo una puerta por ahí Voy a entrar a esa puerta también Derribo a ese tipo Por aquí había visto otro A ver Vamos a darle Perfecto Le lanzo un pequeño regalo ¡Ey! Esos son unos ladridos ¡Chop! ¡Chop! ¡Soy yo! Ya llegó la policía Hice demasiado ruido Les dije Es que aquí no tienes que hacer Absolutamente nada de ruido Para que no te detecten ¡Oh! Rayos Me he tropezado La policía está llegando a la zona Eso es malo Eso es malo A ver Vamos a entrar por aquí ¿Qué te hace de mi camino? A ver ¿Qué es esto? ¿Chop? ¿Estás aquí? Ah, es un baño Es un baño Ok Salimos por esa puerta A ver La policía ya se ha calmado Aquí hay una puerta ¡Chop! ¡Chop! ¡Ey! Aquí está Chopsito ¡Oh! Perfecto Lo hemos encontrado Ahora hay que salir de aquí ¡Chop! Antes de que venga toda la banda ¡Vámonos Chop! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Estaba despejado Estaba despejado hace un minuto ¡No! Han volvido Han regresado Han regresado Han regresado No puede ser Pero bueno Tenemos todo bajo control El entrenamiento Al full 100% Ahí está Perfecto Chopsito Vente Vente Chop Vamos a salir de aquí Vamos a la poderosa Y ya nos vamos Vamos ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde nos dieron? ¿De dónde nos dieron Chop? Tranquilo Atento Chop Tranquilo Chopsito Tranquilo Ahí está Perfecto Se van Se van Los tenemos ¿Verdad? Ahí está Me robaron la poderosa No puede ser Chop súbete aquí Súbete aquí Chop Rápido Vámonos Vámonos Chop Al parecer Chop se quiere ir en el cofre Bueno Chop ya se bajó del cofre Ahora viene aquí conmigo Esta es la primera mansión Que es este La casa de Chop ¿No? Pero aquí no la vamos a hacer Porque no quiero que se dé cuenta O sea Esto es una fiesta sorpresa Donde le voy a llamar Chop Eh hermanos Sí Chop tiene teléfono Chop tiene teléfono Y le voy a decir Ey Ven para acá Hay algo especial para ti Uy 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 5 de enero Cumpleaños de Chop No lo olviden No lo olviden Entregan su regalo Miren Este es el primer lugar Donde podríamos hacer La fiesta de Chop Pero No lo sé No lo sé Creo que hay mejores Alternativas ¿No? Pero Sí Esto Esa es la primera opción La primera opción Segunda opción Justamente Enfrente de mí Y sí Me gusta Me agrada Está cool Esta casa La verdad También está cool Pero Aquí está La tercera opción Así es Una nueva casa En GTA V Uy Es una locura Vamos a verla Vamos a verla Por completo Y wow Sí se ve cool Aunque Bueno Sí para la fiesta Tendré que Invitar a unos cuantos amigos Sí Sí Gente importante Vamos a entrar a la casa 1954 Vamos a ver qué show A ver si nos convence ¿No? Oh Me abren Oh Me abren la cochera Y todo Perfecto La rento No la rento Por haberme abierto la cochera Wow Creo que Aquí sí cabe una buena fiesta Una buena fiesta para el shop Tiene el puerto Vamos a invitar a gente Importante Vamos a ver si tiene alberca Oh Mecita de ping pong Perfecto Wow Qué buena alberca Le va a gustar a shop ¿Eh? ¿Le va a gustar a shopcito? No, no Está cool Está cool Pues no se diga más ahora Vamos a ir a contratar El sistema de audio El sistema de sonido Para la fiesta ¿No? Para que se escuche súper cool Vean todo esto Wow Wow Está increíble Me gusta Me gusta Cabe mucha gente por aquí Está cool Está cool Sí, 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 sí Va a ser esta 100% Ahora Vámonos por el sistema de sonido Porque la fiesta Va a estar muy buena De hecho el tipo de la música Está medio Loco Y vive por aquí Vive por aquí Por el centro de reciclaje Vamos a entrar Vamos a ver si tiene el camión No, quiero que lo vean Está súper loco Me dijo Eh, yo tengo un equipo de sonido Bastante bueno Entonces vamos a ir a ver ¿Qué tan cierto es eso? ¿Por dónde está la máquina? La poderosísima máquina del sonido Uy Falta que me hayan estafado Y que no esté por aquí A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Juan Pablo II Creo que está aquí atrás Miren Juan, ya vine por la máquina Gracias Oh my God Vean nada más esto Y ya trae un músico Para la fiesta de Shop No Shop se va a emocionar ¿Eh? No, 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 no Shop No, no, no Ay, es el Shop Sin Wow Vean nada más Esta belleza Esto va a tocar En la fiesta de Shop Están todos invitados ¿No? Están todos invitados Wow Ahora Hay que llevarlo Hasta la casa ¿No? Que está un poco lejos La verdad Ey Juan Agárrate Agárrate Bartolomeo Que le piso Vámonos A 200 por hora No, no, no Trae como 50.000 bocinas Oh, qué onda Oh Sistema de sonido Listo Ahora hay un problema Y es que ya está cayendo el atardecer Tenemos que apresurarnos Hay que hablarle A toda la gente Esto sí cabe por aquí A ver, a ver Mis maniobras De conductor profesional Oh, oh Cuidado Creo que lo puedo estacionar Como por esta área ¿No? A ver Vamos a intentar ponerlo ¡No! ¡El músico! No puede No puede ser ¿Y quién tocará En el concierto De Shop? Bueno En la fiesta de Shop No puede ser Quiero estirar al conductor Madre mía Dejó su guitarra ahí colgando Voy a hacer una llamada Super ultra mega rápido Y invitaré a 4.000 personas ¿No? Espérenme Asunto Arreglado Y hasta toda la gente Por aquí Vinieron super autos Es que Shop es millonario ¿No? Shop es Muy importante En la comunidad de GTA V Super ultra mega famoso Vamos a ir un poquito Para acá Para pues enseñarles ¿No? A toda la gente que viene Ahorita que venga Shop Él les mostrará Todo el interior de la casa Yo por eso no me he metido ¡Vean! Estamos listos ¡Eh! ¿Qué? Ya empezó la fiesta ¿A qué hora? No puedo creerlo Oigan Esperen que llegue Shop Esperen que llegue Ay no Esta gente No fiestera De hecho vinieron Algunos amigos de Shop Vean Fabricio Y ¿Cómo rayos Cupo una moto acuática Aquí? A ver Que alguien me explique ¿Por qué meten una moto acuática? Pero bueno Está bien Está bien ¿No? Que no pare la fiesta Amigos Que no pare la fiesta Por acá otros amiguitos de Shop Que vinieron Ahora sí es el momento De hablarle a Shop Está llena la casa Está para reventar esta fiesta Ahora sacamos el teléfono Contactos Y le hablamos al web Sí, sí Shop tiene teléfono celular ¿No? Créguelo ahí al Al WhatsApp Aquí está Dice Lamar Pero realmente es Shop ¿No? Es Shop Entonces vamos a llamarlo Vamos a quedar Para que venga ¿Saben qué? Le llamé Le dije Hey Shop No te vengas Voy por ti ¿Por qué? Porque me tengo que poner Decenta ¿No? Me tengo que poner guapo Entonces por eso es que vine Me voy a cambiar Me voy a ir con Shop Vamos a llegar Como que nos invitaron A una fiesta ¿No? Entonces Que buena silencio Eso es un Eh Shop Shop Hermano Vete para allá Me voy a poner smoking Porque esto la verita Ahí viene Shop Shop sabe algo Aquí está Shop Conmigo Ya venimos Eh No le voy a dar El gorro de cumpleaños Todavía Porque quiero que sea sorpresa Le vamos a llamar al taxi Uy 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 Esto se va a poner Muy buena Espero le guste la sorpresa ¿No? Aunque no le compré un regalo Ahorita se lo compramos Hemos llegado a la fiesta Y hasta el taxi Aquí viene Shop Shop no sabe nada Es secreto No se ve No se ve nada Tranquilos Tranquilos Tengo todo bajo control Shop vente E igual al taxi Le invité a la fiesta A la pachanga Vamos a ver si viene Vamos caminando tranquilamente A pasito de Shop Vamos a entrar a la fiesta Lo vamos a estar recibiendo De hecho me voy a apurar un poco En lo que él llega Para que eso sea aún más sorpresa Entonces me meto por aquí Lo esperamos Vamos a ver Vamos a ver su reacción Vamos a ver su reacción Vamos a ver qué nos espera Nos invitaron a una fiesta Y... What? ¿Qué está pasando? Franky ¿Por qué estás bailando? ¡Feliz cumpleaños! ¡Chop! Shop Emocionate hermano Ay eso no salió como esperaba Pero está feliz Está feliz porque es una fiesta Y... Pues bueno Vamos a ver qué hay No hay que ver Que hay una fiesta Y ahora soy Shop Vean esto Está la gente bailando Me agrada Me agrada mi fiesta Y viene Franky Atrás de mí ¡Oh! ¡Wow! ¿Vieron eso? ¿Cómo atravieso las puertas? Soy todo un crack ¿No? ¡Eh! Se puso buena la fiesta aquí La gente bailando Y todo Tenemos hasta guardaespaldas Voy a pasar hermano Voy a pasar Con permiso Con permiso ¡Eh! ¡Épale! A ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando aquí señores? Súper divertida la fiesta de Shop Sí, claro ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Wow! ¿Qué fiesta tan más rara? ¿No? La fiesta de Shop El cumpleaños de Shop Me faltó su gorrito No sé dónde lo dejó De seguro lo tiró Pero bueno Acá tenemos otro amigo ¿Qué onda? Eh, el Pepe Y este era Sor Juan Inés de la Cruz ¿No? ¿Qué onda hermano? Un pedillo por ahí ¡Wow! Con toda la fiesta ¿No? Tenemos hasta humo Y todo para la fiesta ¿No? Tenemos la alberquita por aquí Algo tranqui ¡Wow! ¿Qué onda? No, no es cierto No sé manejar moto ¡Oh, qué, oh! ¿Qué acaba de pasar? ¿Es el hermano de Shop? Así es Díganme ustedes Cómo quieren que se llame En los comentarios Y hermano Vamos a visitar a Shop A ver Qué piensa sobre esto ¡Oh! ¿Qué onda duele la camioneta Delamar ¡Ey! ¡Súbanse rápido! ¡Súbanse, súbanse, súbanse! Bueno, el hermano de Shop No se quiere subir a la camioneta ¿Nos va a seguir? ¿En serio? ¿Hasta la casa? ¡No! ¡Oh, juez! Pero están lejísimos ¿Ok? Que se venga Ahí viene el hermano de Shop ¿Qué rayos está pasando aquí? ¡Vamos! 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 ¡Eh! 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 ¡Jejejeje! ¡Jejeje! 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 Vamos a tardar mil años En llegar ¡Jejeje! 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 Le perdí el rastro de Shop Voy a ver si ya se regresó a la casa De seguro Puede ver a su novia ¿No? Déjenme ver si ya llegó también el hermano de Shop ¿Y si el hermano de Shop ya estaba ahí adentro Y por eso salió corriendo Shop? ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Vamos a ver! Ya llegué a la casa Y creo que es justo lo que me temí ¡Sí! ¡Aquí están! ¡Son iguales! ¡Es que es el hermano de Shop! Vean Correa verde Correa amarilla ¡Uaaat! Dos tazones ¡Eh! ¿Quién sirvió dos tazones? ¡Oh! Esa montaña ¿Qué? Vamos a ir a un parque Vamos a ver qué pasa Esto está épico Síganme muchachones Ahí vienen los dos No me lo puedo creer ¡Qué locura! ¿Dónde está el amar? ¡Ah! Ahí está el amar ¡Excelente! Nunca se habían visto Nunca se había visto Shop y él juntos Mi muchacho Y mi otro muchacho Y mi amigo por ahí Que no se le ven los pies La verdad No entiendo nada Pero bueno Esto se amerita Una selfie Claro que sí Porque ¡Wow! Esto es épico, eh! Vamos a ver ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Ok, mira ¡Qué rostro! ¡Qué guapo! ¡Oh sí! ¡Oh sí, baby! Ahora sí va la selfie Chicos En tres Dos Chopcito Voltea para acá Tres, dos, uno ¡Ahora! ¡Wow! Ahora sí, venganse todos Síganme Que vamos al parquecito A ver Espero no se vayan a pelear Con otros perros Que hay aquí Porque resultaría Bastante mal Vengan, 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 vengan Oigan ¿Tengo la pelota o se me olvidó? ¡Oh! Rayos No traigo la pelota Bueno, ahorita consigo una Ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen Ya sintieron el parquecito ¿Verdad? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Chop, chop, chop Ah, el hermano de Chop es mucho Eh, bro Guarda eso Guarda eso El hermano de Chop es mucho más rápido Vean No manches Dos Chops Bueno, pongan el nombre No me van a decir que Jacinto del décimo segundo príncipe de Italia Y aquí están todos los perros, ¿no? Aquí está toda la gente Están haciendo choga Están corriendo por allá Vean eso Este está sentado Pero este está súper loco Vean, corriendo y todo Acá las señoras Echando el chismecito, ¿no? Y vamos a ver si Chop se sube a los juegos Vamos a ver No vela No vela No, no es cierto Quiero ver si Chop se sube a los juegos Oigan, lo del jueguito fue un fracaso Pero bueno Aquí viene el Lamar Acá viene el hermano de Chop Atrás de mí Aquí viene el Chopcito sentado Y ahora sí Vámonos Todos abajo Vente, Chopcito ¿Dónde está el hermano de Chop? A ver Vamos a ver Ya están todos unidos Todos juntos Eh, el Lamar le cambió el collar a verde Ahora no sé cuál es cuál ¿Por qué hiciste eso? Aquí tengo la pelota Ahora sí, chicos En 3, 2, 1 Ah Rayos Trémenla Gracias, gracias Ahora sí Vámonos Vaya por ella Corre Eh, ahí va Ahí va, ahí va Eh, oye Este es el hermano de Chop Sí Oye, no vas a ir por la pelotita Mira hasta dónde se fue Chop Tú no Eh, oye Brother, dile que vaya con la pelotita ¿No? Bueno, bueno, bueno Chicos A ver Por último Sacamos esto En 3, 2, 1 ¡Au! ¡No! ¡Ese no era! ¡Córrate aquí, chicos! ¡Síganme! ¡Vamos, vamos, vamos! Rayos Era este Era la pelota Ahora sí Nadie se dio cuenta No hay estrellas Nada Aquí están mis dos muchachos Recuerden decirme un nombre Para alguno de los dos En 3, 2, 1 ¡No! ¡Esta no era otra vez! Voy a llamar a los contactos Sí, obviamente tengo un teléfono Sí, obviamente tengo un teléfono Le llamaré por señales de humo, ¿no? Para ver si viene Voy a bajar súper rápido Por cierto, vean Esa es otra área de la casa de Chop ¿No? Pero eso no es suficiente Yo siento que está muy pequeña A comparación de la casa de Franklin ¿Qué? ¿Ya estamos grabando? Ya ha llegado absolutamente todo Yo siempre con mis chistes malos, ¿no? Pero ya llegó toda la caballería Ya llegó toda la people Y vean esto Viene cargadita, ¿eh? Bien El auto de cemento Dos para ser exactos Por una simple razón Y es que las modificaciones Pues mira, hermano Mira, creo que ya comenzaron De igual manera Me dijeron que van a tardar Eh... Un día Un día Entonces, pues Vamos a ir a dar una vueltilla, ¿no? Vamos a ir a ver Aquí abajo rápidamente Lo que están haciendo Me imagino que no vamos a poder ver Si les dije Exactamente, vean Están trabajando No se puede ver ¿Qué están haciendo? Los trabajadores Creo que se acaban de ir a comer, ¿no? Por eso no los vemos Pero no podemos pasar por allá Vean A la zona donde se encuentra la casa Por una simple razón Y es que Están modificando todo ¿Qué es eso? No alcanzo a ver, ¿eh? No alcanzo a ver Aquí tienen la máquina Para revolver el cemento Y en lo que esperamos En lo que queda la casa Porque vean Esa casita súper pequeña Nos vamos a ir a pasear, ¿no? Y fuga Vámonos para la ciudad A ver qué podemos hacer Si muerden algunas Pero... Digo, digo Pasear al lado de unas personas Vamos a ver qué es lo que nos espera El día de hoy De hecho, por ahí vi a una amiga, ¿no? Aquí está mi amiguita Nos bajamos por aquí Vean, no era broma Chop maneja, ¿no? Chop es todo un profesional Y ahora sí ¡Tómale! ¡Oh! ¿Qué onda con eso? ¡Pelea! 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 ¡Oh! ¡Oh! Así es ¡Corre! ¡Corre de mí! Voy a seguir a ese perrito ¡Qué raro, ¿no? ¡Qué raro! ¡Órale! ¡Órale! ¡Uh! No, no lo alcanzo, hermano No lo alcanzo ¿Dónde se quedó su dueña? Quiero ir a la ciudad, ¿no? A asustar a la gente ¡Tómale, señora! Creo que dejaré el carro Para no llamar tanto la atención Miré la ciudad súper, ultra, mega rápido Pero, eso sí A una parte en lo específico de la ciudad Que es donde llegan los famosos En el área del hotel Vamos a ver cómo reacciona la gente, ¿no? Vamos a ver cómo reacciona Me siento bien famoso, ¿no? Me siento bien famoso Ya está en blanco Perfecto Bueno, en verde Soy daltonico Vean, vean, vean Creo que la gente ni siquiera Me tomó importancia Vean, este tipo Voy a intentar que se meta el cajero ¡Oh! ¡No manches! ¡Sí se metió! ¿Será que puedo retirar dinero? Hermano, tranquilo, tranquilo, tranquilo No quiero probar ¡Oh! ¡Oh, what! ¿A poco Chop tiene un número de identificación y de todo? ¿26 millones de dólares el Chop? Este Chop es millonario, ¿eh? Este Chop hace negocios Vamos a ver qué dice la gente dentro del banco Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me llamo Chop ¿Qué hacen? ¡Y tómala, hermano! ¡Uhú! ¡Eh! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué va? ¿Qué, qué, qué? ¡No! ¡Oh, me acaban de golpear! ¡Me acaban de golpear! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me duele el estómago! ¡Hermano, hermano, hermano! ¡Oh! ¡Ya, Chop! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo, Chop! ¡Vámonos! ¡Me está siguiendo la policía! ¡No lo puedo creer esto! ¡Oh! Sale de control, ¿eh? Voy a intentar asustar un poco a la gente Vamos a ver si funciona ¡No! Nadie me pela Nadie me hace caso Y aquí llegó tu tiburón ¡Uh! ¿No? ¿No te asustas? Bueno, no se asusta Lo entiendo, ¿no? Lo entiendo ¡Hermano, cállese! ¡Oh, oh! ¡Chop! ¡Suéltalo! ¡Basta! ¡Ve! ¡Eh! ¡Basta! 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 ¡Vámonos! ¡Taxi, por favor! ¡Ey! ¡La llave, bro! ¡La llave! ¡Oh! ¡La policía! ¡Tengo que ir de aquí siendo Chop! ¡Qué loco está esto, ¿no? ¡Qué loco! ¡Quítense! ¡Quítense de mi camino! ¡Quítense todos de mi camino! ¡Vamos! Por cierto, hay algo que tengo que admitir, ¿no? Le tengo miedo a los perros grandes A los perros que supuestamente son bravos A estos perros yo les tengo miedo Y antes le tenía miedo a absolutamente todos los perros Pero con el tiempo les fui perdiendo el miedo Bueno, es un tip, ¿no? Para que sepan Y no vayan a llegar con un perro dos metros a saludarme Porque... Porque salgo corriendo Aunque no es lo ideal Pero saldría corriendo, ¿no? Vamos a buscar a nuestra próxima víctima Vamos a buscarla Vamos a ver si la encontramos Creo que puede haber una aquí en el restaurante Voy a ver si no me equivoco ¡Hola! Una monedita, por favor Oh, no Una chuletita No, no, ninguna Señores ¡Señores! No, no se asusten No se asusten, señores ¡Vámonos de aquí! La gente se asusta muy rápido, ¿no? Al ver un perro tan grande Ahorita, telepáticamente Frankie me acaba de decir que la casa está lista ¡Vean! Eso haría yo Corriendo de un perro Y como soy chop Creo que puedo subir por aquí, ¿no? Oh, wow, es cierto Subir montañas es mi pasión, la verdad Y creo que la casa está lista Así que creo que es momento De entrar por la puerta principal Y ver qué tal está, ¿no? Hogar, dulce hogar Casita Tres mil seiscientos setenta y uno Voy tranquilamente Para ver mi casa nueva, ¿no? La verdad no estoy nada emocionado Ya quiero llegar Ya quiero llegar Ya quiero llegar Y vean esto La nueva casa de chop Esa cosa, esa cosa pequeña Ya no la quiero, Frankie Ya no la quiero ¿Será que me puedo meter? Oh, wow Vean, este es el interior de la casa de chop Está, está pro, ¿no? Está pro Pero ahora Sean bienvenidos A la casa de chop 2020 ¿Vieron esa intro épica? Tomas épicas, ¿no? De la nueva casa de chop Y, y, y Hola, Frankie ¿Cómo estás? Wow Vean esto Lo hemos logrado Nueva casita de chop Con un cajero automático Una maquinita de arcade Para jugar un poco Sí, yo juego, ¿no? Una mesita por acá ¿Qué es eso? Les dije, ¿no? Chop es millonario Vean lo que está aquí Tiene bastante dinero Este tipo Una pelotita Y un sistema de televisión De 48 pulgadas La nueva cama Vean esto ¿Qué les parece? ¿Qué les parece la nueva casa de chop? ¿Está cool o no está cool? La verdad A mí me gusta A mí me gusta A diferencia del anterior Wow, de verdad Cambiado muchísimo, ¿eh? Ya me imagino a chop Siendo millonario La fiesta de chop Y Frankie sigue bailando, ¿no? Con toda la actitud Tenemos un pequeño barquito por ahí Fresco, ¿eh? Me miro fresco Con mi nueva casita de fondo Y creo que es momento De regresar a ser Frankie Eh, eh, eh La nueva casa Ya se las enseñó chop Y chopcito sigue por ahí, ¿no? Ya está muy feliz Por su nueva adquisición Ahora mismo Va a tener una nueva casa ¿Qué opinan ustedes? ¡Hola, sí, caballeros! Con ustedes El policía Chop Aquí lo tenemos Esto es totalmente una locura Imagínense chop Siendo militar Aquí está Eh, no sé por qué No me dieron una placa de policía Ni nada Eh, ok Tenemos la primera misión Tenemos la primera misión A ver, me dieron ¿En serio? ¿En serio me dieron eso Para defenderme? Ok, ok Yo tengo algo llamado Mordida, ¿no? Entonces eso es lo que voy a utilizar Ya me encuentro en otra posición Acaban de robar una tienda Y yo estoy listo para esto A ver, ¿podría utilizar La herramienta que me dieron? Aquí está la tienda Aquí está la tienda No, 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 no No, yo, yo, yo lo detengo Yo lo detengo A ver, a ver, a ver Creo que puedo pedir refuerzos ¡Oh, oh, oh! ¡Sí se puede! Ok Chop al rescate, amigos ¡Oh, qué onda! ¡Oh, qué onda! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Wow! Chop, chop Tranquilo, hermano ¿Qué le pasa? Señores, todo bajo control Este, lo logré, lo logré Está neutralizado Tranquilos, tranquilos Fede una ambulancia Que lo revivan Si es que el carro Que le pasó por encima No acabó con él Entonces Qué buena misión, ¿no? Qué buena misión A ver, en lo que llega la ambulancia Y pues la gente que va a levantar el dinero Porque pues No tengo manos Sí, no tengo manos Voy a ir a la tienda A ver que todo esté en orden ¿Qué tal que el señor Necesita una ambulancia? Entonces Vamos a entrar por aquí ¿Saben algo? Más de 15.000 likes A este video Y subimos la segunda parte de Chop Siendo policía ¡Señor! ¡Wow, wow, wow! ¿Qué? ¿No entiende idioma? Está bien No me entiende Pero estoy viendo que está bien Así que eso es lo importante ¿No? Nos vemos hasta la próxima, hermano Nos vemos hasta la próxima Llegó la ambulancia Quiero ver si el señor Eh... Pudo revivir O... O... Ya se lo llevaron O... O qué onda A ver Ahí estaba supuestamente Creo que sí, ¿eh? Lleva la ambulancia Adiós Ok, ok Está bien Está bien Quiero que me llame por otra misión Como no sé manejar Eh... Pues tengo que andar a patín, ¿no? Tengo que andar aquí en la... Dos patas Y pues bueno A lo que me llega una misioncita Voy a andar por aquí caminando Vamos a ver que no salga ninguna misión Igual me puedo mover a donde yo quiera Comenten ustedes aquí abajo Quién quieren que sea policía Para la próxima ¿Qué me viene a pasar el rato? ¿No? Lo que... Pues me llaman por una misión Y... ¡Oh, wow! Me acaban de llamar por una misión Un choque multiple De 55 vehículos No me lo puedo creer ¿Es en serio? Bueno, bueno Me interesa Voy a ver aquí un pozo acá Arrastrando, ¿no? Estamos llegando a la zona de los hechos Y lamentablemente Me encuentro un auto volteado Un auto compacto Estacionado al lado del auto volteado Y estoy resolviendo el problema, ¿no? Como todo un buen policía Un policía perruno Entonces, este... Tengo que ver qué pasó aquí Ok ¿Hola? 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 No, llegué tarde Ya se los habrá llevado la ambulancia Lo más probable Estoy analizando el caso Y me doy cuenta Que este vehículo blanco Está intacto Entonces, ¿cómo es que ocurrió el accidente? Bueno, no sé qué pasó Así que voy a llamar a una ambulancia Ok Yo solamente, pues, hago el trabajo Yo solamente hago el trabajo Ok Ok Nadie diría nada Es un loquillo El primer auto se va El primer auto se va Adiós Oh, aquí están los dueños de los autos ¿Qué onda con esto? A ver, quiero saber quién chocó ¿Quién tuvo la culpa? Le voy al blanco El blanco tuvo la culpa Señores, necesito respuestas O los voy a morder A ver Conmigo no anden con juegos Sí, sí ¿Qué pasó aquí? Súper rápido Dime Dime la información, hermano Ok ¿El auto blanco venía a exceso de velocidad? No, la verdad No sé qué está diciendo Pero Ok, señores Está bien Me retiro de aquí Manejen con más precaución Para la próxima Muchas gracias Misión completada Somos unos cracks, ¿no? Unas máquinas Damas y caballeros Me encuentro al lado De la base militar Por una simple razón Y es que hay un vendedor Un tanto Difícil de capturar Entonces utilizaré Mis técnicas Perrunas Pues para detener A ese sujeto ¿No? No voy a acabar con él ¿Cabe de aclararlo Como el primero? No, 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 no He pensado Ya soy un mejor Perrito Ya soy una mejor Persona Entonces No le haré nada Tranquilos Tranquilos Yo sé que quieren acción Que acabe con él Pero tranquilos Somos policías Hay que pensar Ok No quiero que me vea No quiero que me vea En cuanto sea el momento Yo entro, ¿eh? En cuanto sea el momento Yo entro Me voy a preparar Detrás de este ¿Qué? ¿Un árbol? ¡Es mi momento! ¡Corre! ¡Vamos, chum! Actívate Métale nitro Y se intenta escapar El tipo Pero no Obviamente Vengo preparado Y se pierna Al inicio del video Ustedes lo vieron Y se pata Para poder detener A este tipo de sujetos Que van muy rápido, ¿eh? Pero no más que chopcito Así que Chop Es tu momento ¡Ey, bro! Llámame al rato Soy policía Imagínense Una banda de policías Perrunos Oh, wow Esto sí estaría estupendo Ahora Me enfoco detrás De este sujeto Lo voy a detener Wow, qué épico se ve, ¿no? Siendo perro policía Y ahora voy a detener Ese sujeto En 3, 2, 1 Vamos, chop Vamos, más cerca Más cerca Más cerca ¡Oh! ¿Qué onda? ¡Suéltalo, suéltalo! Chop, 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 chop Vamos ¡Oh, no! Bro Tú tuviste la culpa Él también hizo algo Así que también fue su culpa Yo la iba a dejar vivo, ¿no? Pero pues sabes que A veces no se puede Somos tan profesionales Que pues Eh... Pues sí, así termina No, y me acaban de llamar Para otra Pero antes de eso Voy a llamar a la ambulancia Súper rápido Que venga Atienda ese llamado El tiempo se recuperó El tiempo se recuperó Y se acaba de robar un auto No lo voy a alcanzar No, yo no soy tan rápido No puede ser Eso es el problema De ser un policía perro, ¿no? Bueno, está bien Lo intenté Lo intenté Se acaba de cambiar de auto ¡Viene este! Voy a ver si lo puede detener ¡Vamos, chup ¡Detén el vehículo! ¡Oh, qué onda! Ok, se detuvo No quiero problemas, ¿eh? No quiero problemas A ver, hermano Voy a hacer la detención Por favor No, no, tranquilo Tranquilo No te muevas No te muevas Simplemente Como que ya me estoy Tardando mucho, ¿no? Creo que voy a pedir Un raíte ¿Hola? ¿Un raíte? ¿Me da un raíte, por favor? He llegado a las oficinas Del SWAT Donde te registras Donde das tu acta Tu vida Para convertirte En un SWAT Pasamos por aquí ¡Oh, sí puedo pasar! ¿Qué onda? Y pasamos también por aquí Área restringida No me importa Yo sigo mi camino Y aquí es donde está Realmente la policía, ¿no? Es aquí donde realmente Están los pro De GTA V Y nosotros el día de hoy Nos registraremos como SWAT O sea, chup SWAT Vamos a entrar por aquí Ok Estamos listos para esto En 3 2 1 Ahora ¡Good! Primera misión ¡Oh, en el muelle de GTA V! Segunda misión como SWAT ¡Oh, no puede ser! En un barco ¡Oh, oh! Tercera misión ¡Oh, no puedo creerlo! ¡Oh! Cuarta misión Ok, eso ya es en tierra Quinta misión En un bote de carga Y sexta misión En el área de pollos Así es Tenemos una fábrica de pollos En GTA V Voy a iniciar con la primera O sea, soy muy nuevo Creo que va por nivel Entonces, nivel 1 Noob, ¿no? Novato Entonces, voy a iniciar con ellas Antes de que se burlen de mí, ¿no? Así que En 3 2 1 Chop SWAT Se registra Para SWAT ¡Vamos! Vamos, caballeros Ha llegado el SWAT Estamos aquí Estamos en el muelle Me han mandado a mí Me han mandado a mí Mis compañeros Pues personas Humanos Me han mandado A hacer esta misión A ver qué tal No, no, no Espera, espera, espera El entrenamiento La vida Tenemos que esperar Las órdenes Bueno, ya me dijeron Que puedo subir, ¿no? Pero me refiero a esperarlos A ellos Para que me ayuden El primer caído El primer caído Ok, ok Voy con mucho cuidado Porque voy a hacer La del perro ¿No? El ataque Perruno En 3 2 1 ¡Vámonos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh! No puede ser Estoy siendo SWAT Y ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra? Solamente escucho impactos Pero no veo prácticamente nada El entrenamiento Ahí está, ahí estamos bien Ahí está la policía Han cerrado todo el muelle Oh, los tengo, ¿eh? Los tengo Creo que puedo subir por aquí No, olvídenlo Por aquí no se puede subir Oh, no puede ser No estoy haciendo nada Me van a despedir ¡Eh! ¡Qué tengo uno! ¡Eh! ¡Oh! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¿Estás bien, hermano? Ahí te vamos Necesito lacrimógeno, bro En 3, 2, 1 ¡Uh! ¡Eh! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡La bola del rodañeño! ¡Eh! ¿Qué onda? ¿Qué dije? Ataco, lo ataco, lo ataco ¡Vámonos! Y te dejo una por ahí, bro También para ti Aquí va el SWAT Va entrando, perfecto Vamos a hacer la señal Hay que juntarnos Hay que juntarnos Vengan todos ¿Cómo que vivan los chapines? ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son los chapiñones? Vamos, vamos Tengo que acabar con ellos Es mi misión del día ¡Oh! ¿Qué onda? ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡Oh! Casi pierdo la vida, amigos ¡Vámonos! ¡Uh! Chop es el mejor perro de la SWAT Más de 15.000 likes Y traemos la segunda parte De Chop siendo SWAT Así que ¡Vámonos! ¡Uh! Damas y caballeros Con ustedes La misión número 2 De Chop SWAT No me lo puedo creer Está repleto de gente por aquí ¡Uh! Eso es totalmente una locura ¿Lo lograré? No lo sé Ustedes díganme ¿Qué opinan? ¿Creen que voy a morir? ¿O qué creen? ¿Qué va a suceder? De hacerme suerte Vamos a entrar En 3 2 1 ¡Ahora! ¡Uh! ¡Vámonos! Me lo quebro, hermano Me lo quebro Déjamelo, déjamelo ¡Uh! Lo tengo yo Lo tengo yo Tranquilos, tranquilos ¿Qué onda? Creo que me acabo de llevar Al líder de las máquinas Aquí hay otro, eh ¡Toma la chambo tu banana! ¡Uh! ¿Qué onda? ¿Qué onda? Me ahogo, me ahogo Me ayudó el agua Me ayudó el agua Perfecto Reagruz, vamos al equipo Necesito que venga lo más rápido posible ¡Vámonos! ¡Uh! No me alcanzas, bro ¡Vámonos! Ahí está He acabado con él Estos tipos son muy rudos Lo bueno es que tenemos Chaleco nivel Dios Para protegernos En GTA V Ok Voy a subir Estamos en el control de máquinas Ahorita Vamos, vamos Voy muy tranquilos Así como de No pasa nada No pasa nada ¡Epa, epa! Se activa Chop No manches Es que estos tiempos Están súper poderosos Pero vamos a intentar Encontrar una solución ¿No? Intentar acabar con ellos Y creo que puedo entrar Por esta puerta Ok, ok Ahí anda uno, eh ¡Te tengo! ¡Te tengo, bro! ¡Uh! Cayó uno del SWAT Cayó uno del SWAT ¡Vámonos, Chop! ¡Vámonos! ¡Chop! ¡Muévete! ¡Uh! No puede ser Me he convertido en uno del SWAT Creo que para ayudar a Chop Porque eso se está poniendo Sumamente difícil Creo que Chop venía por ahí, ¿no? Viene ayudándome A ver, vamos a ver ¿Hola? ¿Chop? ¡Oh! Aquí está, aquí está Tengo que cuidarlo Me han mandado a mí Especialmente a cuidarlo Creo que tiene brazos cortos, ¿no? Entonces, Chop Vamos, vamos a la par, eh ¡Mira qué padre se ve esto! Chop al lado de mí, literal ¡Oh! ¿Qué onda? ¡Oh! No, no, no Con mi Chop no te metes, eh Me mandaron desde otra parte del mundo, amigo ¡Uh! ¡Me lo cargo! ¡Me lo cargo! Chop, tranquilo, hermano Vengo a liderar esa operación ¿Dónde están esos tipos? ¿Dónde están esos tipos que me los voy a reventar, Chopcito, eh? Tranquilo, hermano Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¿Tú qué, hermano? ¿Tú qué? ¿Tú qué? No te metas conmigo Porque acabo contigo, eh, hermano Porque acabo contigo ¡Wow! ¡Qué bonito barco, ¿no? Ahí viene Chopcito Me mandaron a cuidarlo Creo que una vez Estando sin peligro Voy a regresar a este Chop No lo sé, no lo sé aún Vamos a entrar por aquí Me voy a poner mi favorita Que es justamente esta ¡Uh! Vamos a ver ¿Dónde está? ¡Salgan! ¡Salgan de una vez, hermanos! Es su final Es su final Tengo que cuidar la espalda de Chop 100% O sea, esa es la misión primordial Cuidar la espalda de Chopcito ¡Uh! 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 Buenísima, bro Buenísima Me lo reventé a todos, eh Chop, vamos a regruparnos, Chop Chop ¡Oh! Chop está aquí Chop está aquí Perfecto ¡Ah! ¡Va onda, hermano! No, no Conmigo, no ¡Uh! ¡Uh! Zigzag, zigzag ¡Oh! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Tranquilo, Chop! ¡Tranquilo! ¡Eh! ¿Qué anda haciendo Chop por allá? A ver Todo está en orden por aquí Vamos a entrar un poquito más Y sí Hemos Obtenido la ventaja Tenemos la ventaja Es este momento Por aquí está despejado Perfecto, perfecto Y creo que ya no queda Absolutamente nadie más Dentro de este barco Me subo por aquí Y vamos a ver ¿Qué tan cierto es esto? Por aquí está despejado ¡Wow! Tremendo barco, eh Luego vean la parte trasera O sea, hemos levantado Absolutamente casi Un castillo Y todo esto Para una vez que rescatemos a Chop Y la policía nos esté siguiendo Y quiera terminar con nosotros Obviamente no pueda Y me he infiltrado A las instalaciones Del gobierno Y he conseguido Una super camioneta Pero esto no lo haré solo Lo haré en compañía de mis amigos El buen Michael El buen Trevor Michael arriba Perfecto Y solamente nos falta alguien Que en este momento Vamos a ir justamente por él Y vamos a pasar cerca de prisión Estamos a nada Estamos llegando a la casa Del buen Trevor Que nos va a ayudar El día de hoy A rescatar a nuestro amigo ¿No? Al gran Chop Y listo Mi vida ha cambiado Desde que Chop no está conmigo Ayúdame por favor Por favor Michael Aquí está Trevor Perfecto Súbete hermano Tenemos una misión Sumamente importante Y ahora sí Manos a la obra Primer prueba Resultó un fracaso Hemos llegado aquí Donde hay un avión En una montaña Y creo que sí Nos estaban siguiendo Gente Primer vehículo conseguido No funcionó En este momento Nos estamos dirigiendo A otra ubicación Ya me he reunido Con Trevor Y no puede ser Y Michael también Emboscada 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 Repito Repito Refuerzos Refuerzos Gente Nos vienen siguiendo Dos autos deportivos En este momento Antes de conseguir El segundo vehículo Que nos va a ayudar A entrar a la estación De policías Que espero que este Si sea el bueno Y creo que hemos terminado Con ellos Eso pasa cuando Se meten con el team ¿No? Con el grupo de los pro No manches Nos dejaron bien mala camioneta Ya me he reunido Con Franklin Bueno perdón Con Trevor y Michael Y por allá hay un avión Destrozado Que locura Y ahora me está siguiendo La policía Justamente lo que me faltaba Gente Y creo que estamos En la ubicación Correcta Creo que este vehículo Nos podría ayudar Bastante bien ¿Saben? Creo que este vehículo Podría ser la clave Para rescatar a Chop Y si no Tendremos que buscar Uno más Así que recuerda Darle like a este video Para poder rescatar a Chop Si no en tu conciencia Quedará para siempre Eh No La policía No Ni modo Nos carregamos A la policía Gente Hemos llegado a la ubicación No me queda de otra Tengo que cargarme a la poli 3, 2, 1 Vamos amigos Perfecto Emboscada 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 Yo voy a buscar el vehículo Ahora tengo que pasar justamente Por este puente Con demasiado cuidado Hay sobrevivientes aquí No pero si hay un montón de cosas Un montón de suministros Pero no el vehículo Que estamos buscando Que debe ser un deportivo Algo sumamente épico Para poder entrar A la prisión de GTA V ¿Dónde están mis amigos? Amigos Amigos Tremor No No Tremor Michael Michael No Michael No ¿Quién fue? Aquí lo tenemos justamente enfrente de mí Lo tengo Lo tengo Perfecto He terminado con él ¿Cuántos más quedan? ¿Hay otro por allá? Ay no ¿De qué es esto? Yo tengo que moverme No puedo terminar con ellos Ah Ahí está el auto Ok Bajo tranquilamente por aquí Por esta montaña gigante Y ahora tengo dos estrellas increíble ¿En qué lugar me he metido? No entiendo absolutamente nada Pero lo que sí sé es que Chop Te rescataré Cueste lo que cueste Chopcito Perdóname ¿Para qué andas mordiendo trasero, Chop? Y aquí está el vehículo Voy a apresurarme a tomarlo ahora mismo No importa quién esté de seguridad Quién esté cuidando la zona Ni absolutamente nada Yo me voy con mi super auto Que oigan ¿Saben qué auto es este? ¿Y por qué es tan rápido? Bueno, vamos a arreglarlo Y vamos a intentar Salvar a Chop ¡Vamos! ¡Vean esto! ¡Perfecto! Un vehículo con dos turbos Es un bocho sumamente modificado De carreras Y lo que ustedes no saben Es que Le ha hablado a alguien Para que me pusiera Tres rampas Vamos a intentar De tres maneras diferentes Entrar a la estación de policías Pero antes de eso Antes de ir a las rampas Creo que saltaré justamente por este Vamos a ver si llego Este vehículo es potente Así que probablemente Podamos rescatar a Chop Tres Dos Uno Como no funcionó como policía Lo intentamos con un auto deportivo ¡Estamos dentro! Ok No necesité ni siquiera Las rampas Ahora sí Chop Vamos Vamos Perfecto Creo que es el momento Vamos a rescatar a Chop Esto va a ser el momento Más increíble de la historia Vamos, vamos, vamos Perfecto Me infiltro por aquí Entramos ahora mismo Ahí no están saliendo Un montón de policías Esta cerrará la puerta Me tienen rodeado gente Me tienen rodeado Hay un montón de seguridad Tenemos que salir ahora mismo Vámonos de aquí La policía ha detectado las rampas Es que no manches O sea, obviamente se ven Están sumamente gigantes Pero bueno Vamos a intentar entrar a prisión Ahora mismo Tenemos la rampa Tenemos a Chop allá adentro Chop, ya voy Te voy a rescatar 3, 2, 1 Vamos Chop Voy por ti Creo que sí llego Sí, sí Perfecto Vamos Excelente Lo hemos logrado Y también intentó saltar un oficial Qué tonto Pero leero cantilero Ahora mismo vamos a intentar infiltrarnos En las instalaciones de la prisión Dime que sí Dime que sí Dime que sí Perfecto Vamos a ver si es posible Estamos dentro Estamos dentro Estamos dentro Chop Ya vengo por ti hermano Ay no, hay un montón de seguridad Hay un montón de seguridad Por absolutamente todos los lugares Todos los puntos Y ok Tenemos que movernos Tenemos que ser rápidos Ahí está Chop Perfecto Vamos a rescatarlo ahora mismo Lamentablemente hay un montón de oficiales Pero bueno Nos estamos cargando absolutamente todos Tenemos que derribar Bueno, mejor dicho Esta rejilla 3, 2, 1 Vamos Perfecto Sígueme, sígueme Chop Vámonos, vámonos Vamos Hullamos de aquí Ah, había una puerta Ok, bueno Chop, corre Corre Chop Tenemos que irnos de aquí Tenemos que irnos de aquí Vamos Nos subimos al bocho Meroler Ustedes no tienen un Chop Yo sí Me voy de aquí gente Me han instalado una rampa Tenemos que llegar ahora mismo Y nos va a estar buscando la policía Sí, así es Tenemos que conseguir un avión Y escapar de los santos Listo Perfecto Tenemos la rampa Nos han ponchado 3 neumáticos Esto es una locura Estamos listos para escapar Comandante Vámonos Salimos de la zona Salimos de prisión Y hemos rescatado a Chop Ahora Tenemos que salvarnos A nosotros Estamos fritos Estamos fritos Suscríbete al canal Para podernos salvar Yo y Chop Por favor Vamos Hemos llegado aquí A una pequeña base militar Voy a poner el auto Como barrera ¿Qué onda? ¿Qué acaba de suceder ahí? ¿Salió volando el oficial? ¿Acaso vieron eso? ¿Cómo es posible? Franklin nos subimos a la aeronave Nos subimos ahora mismo Vamos a despegar Vamos a despegar Tenemos a Chop a salvo Hemos rescatado a Chop Nos libramos de la policía En total 7 estrellas Y somos completamente libres Venimos yo, Chop Y nada Lo hemos logrado No puede ser No lo puedo creer Franklin tenemos que escapar de aquí No manches Toda la gente ha salido volando Vean esto Todos los sobrevivientes Que estaban ahí Han salido volando Por el tornado No me lo puedo creer La alarma no deja de sonar Franklin No Ahí está No No sigue sonando la alarma No Eso es muy malo Eso es muy malo Vámonos por aquí chicos Tenemos que subir las escaleras Ahí está Tenemos que salvarnos De prácticamente cualquier amenaza De cualquier cosa que ocurra Gente Se han activado las coordenadas Al lugar nuevo que tenemos que ir Tenemos que salir de la casa Voy a abandonar prácticamente a todos Y a todo Lo que acaba de ocurrir aquí No puede ser Voy a salir de aquí lo más rápido posible Hemos llegado a la zona Estamos aquí Vean esto Han levantado todo un refugio Con permiso Perfecto Hemos entrado Están las unidades de emergencia Están los bomberos Están los paramédicos Hay un montón de gente No puede ser O sea Eso está muy grave Esto está muy fuerte Y vamos a intentar sobrevivir Al tornado el día de hoy Me dejan pasar por favor He logrado pasar a la zona Pero me he dado cuenta Que no hay sobrevivientes No sé si los hayan llevado a ese barco Si hayan llegado tarde Pero lo que sí hay Es un montón de unidades de emergencia Hay un montón de policía No sé si estén esperando algo O ya hayan llevado a todos al refugio Como se los comento Bueno Vamos a quedar a la espera De cualquier cosa No, 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 no Se acaba de armar el tornado Justamente en el mar Corran todos por su vida Corran Corran, corran, corran No me lo puedo creer Tengo que salir de aquí Vamos, Chop No manches Vean en el mar Vean las olas Vean el tornado Está levantando prácticamente todo Y vienes acá Vamos, Chop Corran Deja las salchichas atrás Vamos, Chop No manches Chop llegará a sobrevivir Suscríbete ahorita En este momento Para que puedas ver Si Chop sobrevive No, vamos, Chop No manches Vamos, Chop Tienes que correr Lo más rápido posible Creo que nos vamos a poder salvar Vamos, Chop Vamos, vamos Sacan las patitas No manches Vean esto El tornado está destruyendo Absolutamente todo a su paso Podría ser el final Jesus Corran Jesus No lo puedo creer Vean el tamaño De ese tornado Ahora está entrando a la playa Eso es increíble Hasta aquí mi reporte, Joaquín Hasta aquí mi reporte Vamos, Chop Nos hemos librado del tornado Eso es demasiado bueno Pero seguimos corriendo En este momento Ha calmado un poco el tornado Oh, wow Se ha activado una nueva locación Perfecto Vamos a ir para allá Al parecer Esto podría ser el final Podría ser La solución definitiva Entonces tenemos que emprender Nuestro viaje Y hay un problema Y es que Chop No puede manejar Tiene que correr Así que, pues Bueno, voy a seguir corriendo Hasta llegar a ese punto Así que en este momento Pégale un gran like A este video Para que Chop Realmente sobreviva Al tornado masivo En GTA V ¿Qué pasó por allá? Derribó el avión Tenemos que acercarnos Tenemos que ver Qué ha sucedido A ver si podemos Morderle las pompis A alguien Bueno Eso no Ha llegado a la zona Y quiero que vean esto Hay algunos sobrevivientes Hay personas tomando fotografías Pero aquí Realmente Lo que ha sucedido El tren Se ha salido De la zona Por el tornado Y ha impactado Un avión gigante En las vías del tren Por consecuencia Del megatornado Que ocurrió Voy a acercarme Un poco más a la zona Vamos a ver Cómo está por ahí Pero sí Chop ha tenido Demasiada suerte De poder sobrevivir A prácticamente Todo esto Wow Vean nada más El daño Que ha ocurrido En este lugar Franklin No manches Franklin está aquí No me lo puedo creer No Increíble Bueno voy a estar Acerca de Franklin A ver en cualquier caso Puede ayudarnos Pero vean esto Cómo ha caído el tren Justamente por acá abajo Las hélices del avión No, no, no Es increíble Bueno vamos a seguir Nuestro camino Hacia el búnker Que nos han mandado Las coordenadas En cualquier momento Puede llegar a aceptarse Otro tornado Y Chop Tiene que sobrevivir Y va pasando justamente Por aquí Y se desarrolla un tornado Así que en este momento Me meto a la tienda Me voy a ocultar Justamente aquí No, no me saque señor No me saque No ve que viene Un tornado gigante Ok Espero el edificio No salga volando Recuerden que El punto importante Aquí es sobrevivir Con Chop Al tornado Y bueno Estamos dentro de este lugar En lo que llegamos A las coordenadas En lo que llegamos Al búnker Y ya hemos visto Lo que es posible Que haga un tornado Así que en este momento Pues estamos justamente aquí Con el señor de la tienda Que no deja de verme Le gusto ¿Qué? Ahorita me voy Ahorita me voy Jefe Señor Si no me deja de verlo Voy a tener que morder Vean esto El mega tornado Justamente enfrente de la tienda Ok Estamos esperando Nada más estamos esperando Que sea el momento De que se vaya De que deje el lugar Y pueda salir corriendo Y pueda salir corriendo Y pueda salir corriendo nuevamente Señor Me va a dejar de ver Si o no O me lo muerdo Ah no me va a dejar Ah no Oh que onda No Chop Suéltalo Bueno este Nadie vio nada Yo me voy de aquí Estamos yo creo que Cada vez más cerca Del búnker Del lugar seguro Y vean esto Se acaba de activar nuevamente La localización anterior Y ahora dice Ven al búnker Con las coordenadas Wow Ok Vamos a ir al búnker Pero antes vamos a darnos Una vuelta por aquí Para ver que ha ocurrido Están todas las unidades De emergencia No Vean este auto Le atravesó Un árbol Por completo Esto es Demasiado Demasiado loco Ey ahí está Michael Vean esto Y su hija Que estaba en la casa De Franklin Lo pueden creer Es una locura esto Vean también Como por la parte de arriba Hubo algunos Unos pequeños choques Esto es muy loco Esto es muy loco Y bueno Vamos ahora si A la locación A cubrirnos De cualquier tornado Ay no Se acaba de armar Un mega ultra mega tornado Casi llegando al búnker Ahí está El búnker está cruzando Este lugar Y vean el tornado Que se acaba de armar Justamente aquí Enfrente de mí Chop Corre lo más rápido posible No me lo puedo creer Vean esto El tornado es increíble El tornado es increíblemente grande Chop va corriendo Lo más rápido posible Porque obviamente Sé que ya te suscribiste Al canal Para poder llegar A ese búnker Gracias a las coordenadas Que nos dieron Nuevamente el tornado Va a aparecer No El tornado viene por acá Tenemos que apresurarnos Tenemos que correr Chop Tengo que encontrar la manera De subir de este lugar Creo que justamente por aquí puedo Sí, sí Dime que sí Dime que sí Dime que sí Dime que sí Desaparecerá Vamos por aquí Vamos corriendo lo más rápido posible Vamos Chopcito Tienes que salvarte Espero que ahí ya se encuentre Franklin Que se encuentre Michael Aunque Michael estaba allá atrás en el accidente Pero bueno Probablemente vino en un auto rápidamente Y no sé Vamos a ver a quién nos encontramos Adentro de este lugar Pero el tornado sigue Y sigue Y creo que El destino final de este tornado Es el búnker Así que tenemos que apresurarnos Tenemos que llegar lo más rápido posible Estoy viendo la costa Creo que podré salvarme Por favor Jerónimo Vámonos Antes de que llegue el tornado Creo que sí llego Ay, ay, ay El tornado me está siguiendo El tornado me está siguiendo Tenemos que llegar lo más rápido posible al búnker Creo que sí llego ¿Dónde está el tornado? Ahí está Está atrás Sí llego, sí llego Vamos Vamos por favor Vamos Se ha detenido un poco Detrás de esa colina Para yo poder llegar Justamente al búnker Ahí está Vamos a entrar Perfecto Ahí está Estamos dentro ¿Dónde está el tornado? ¿Dónde está el tornado? Ahí está el tornado Se está alejando un poco del búnker Como se pudieron dar cuenta Es un búnker totalmente cubierto Para ese tipo de cosas Sí, se ha ido el tornado Perfecto Voy a entrar Voy a entrar a las instalaciones Me voy a cubrir Hemos llegado al búnker Vean esto Está totalmente equipado Todo el mundo Para cualquier cosa Uh, qué bueno en verdad Qué bueno Estamos a salvo Estamos bien Bueno, se mete un poquito el agua Pero mientras sobrevivamos Es lo importante Creo yo Vean este militar Su flow ¿No? Vean cómo baila Eh, Macarena No manches El megatornado Está llegando al búnker Se está llevando Un tanque Un militar Dos militares Un montón de militares Señor auxilio No Tenemos que huir de aquí Bueno, tenemos que bajar al búnker Tenemos que bajar al búnker Ahora mismo Tenemos que cubrirnos De esta eventualidad No me lo puedo ¿Qué está pasando? Está reventando todo Tenemos que bajar Tenemos que bajar Lo más rápido posible Dejen veo un poquito Por aquí ¿Dónde está? Dejen veo si puedo ver algo Está el tornado Justamente de lado Vean esto Acaban de desaparecer Todos los militares Que estaban en la entrada Bueno, vamos hacia la parte de abajo Del búnker A sobrevivir Esto Bueno, hemos bajado A la zona segura Aquí estaremos bien Los tornados siguen Pero lo importante Es que Chop Se ha salvado De este evento Aún estamos esperando A los constructores De la casa Porque le conté a Chop Que alguien iba A venir a reparar Toda la casa Entonces, pues Vamos a estar en espera ¿Verdad, Chop? Chopsito ¿Hola? Pues bueno Solamente esperamos A la gente, Micho Y ya los... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Señor, pelón Digo, señor No, no, no No me golpee ¿Qué? ¿Qué veloces, no? ¿Qué rápidos? ¿Qué onda? ¿Vean esto? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo? Vienen con estilo, eh Bueno, vamos a dejarles La casa Que la arreglen por completo Me imagino que Chop Les iba a mostrar algo Según había escuchado Por ahí, ¿verdad, Chop? Digo que Wow, wow Ok, perfecto Wow, wow Vamos a pasar por aquí Wow Ah, miren Aquí están Michael y Trevor Perfecto Aquí está el tipo De la policía Wow Se va a hacer Un super cambio En la casa Oh, ya no hay nadie Hemos Hemos llegado a la casa Vamos a ver Las novedades ¿No, Chop? Estamos con Chop Ahora mismo Creo que ha llegado el momento Al parecer la renovación No fue para la casa De Franklin Fue para el búnker secreto De Chop ¿Verdad, Chop? Es un lugar que no muchos conocían Que no muchos Realmente sabían De su existencia Pero el día de hoy Chop nos mostrará Realmente su búnker Realmente Su casa Detrás de esto Muchos han de pensar Que no, oye, Edgar Eso simplemente Es una casita pequeña Creo que todos Hemos equivocado Durante mucho tiempo Vamos a entrar Al búnker Secreto De Chop Wow ¿Dónde estamos? Hola Hola Vean esto, gente Esto es realmente La casa de Chop Es un búnker secreto Wow Ok Estamos con Chop Esto realmente Es su casa No esa casita Que veíamos Sino esto Esto es demasiado épico Chop ¿Cuándo hiciste todo esto? Wow Vean esto Tiene un garage por aquí Voy a caminar Voy a correr lo más rápido posible No tiene ningún auto Porque Pues Chop No sabe manejar ¿No? Vean Tiene una cancha gigante De tenis Y Con esto nos podemos dar cuenta Que está debajo De la tierra Chop ¿En qué momento Construiste todo esto? ¿Qué? ¿Qué?